Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, desde el restaurante Peltre, en Alcañiz. Estamos en tiempo de cerezas. Os he traído aquí unas cerecitas y vamos a ver. Las cerezas sabemos que muchas veces incluso alguno tiene algún cerezo, si tiene un trocito de huerto. Sabemos que hay cantidad y que es una de las cosas que se pueden guardar poquito. Una de las formas sería hacer mermelada, es la manera que más conservamos la cereza. Hoy lo que vamos a hacer es un postre que podemos elaborar y tener varios días en la nevera y así un poco reducir que también se nos vayan haciendo viejas, para poder ir consumiendo a la vez en crudo que con algo elaborado. Vamos a hacer un clatufé. Es complicado de... sería una tarta de cerezas, ¿vale? En francés. No es que sea la traducción literal, sino es un nombre que tienen ellos de esta tarta. Y vamos a explicar los ingredientes. Simplemente una buena cereza. En este caso, la cereza que tengáis un poquito más según la temporada. Si es picota, sale más dulce, pero todavía es pronto. Unos huevos. 30, bueno, 60 gramos de avellana y almendra tostada, que la hemos triturado. Y le hemos hecho este polvo, que lo haremos un poco a modo de harina. 75 gramos de harina. 100 gramos de azúcar. 150 mililitros de leche. Luego decoraremos con unos pistachos y una bolita de helado de vainilla. Y nada más. Estos son los ingredientes. Como veis, llevan muy poquita cosa. Es muy sencillo. Lo que más nos va a costar es preparar las cerezas. Para eso os he traído este invento. Hay otro invento, que es como una especie de tenazas, que es para quitar los huesos. Y yo no lo tengo, igual que mucha gente no lo tiene. Entonces, con un embudo podemos un poco solucionarlo, ¿no? Arreglarnos este problema de quitar los huesos y hacerlo de una forma rápida. Entonces, simplemente voy a hacer un poquito de sitio aquí. Para poder apoyar todo. Y fijaros, simplemente un plato donde dejar las cerezas ya peladas, un embudo y otro plato donde recoger el líquido. Entonces, simplemente, cogeremos la cereza por la misma parte del rabo y empujaremos hacia abajo. Nos quedará el hueso introducido dentro del agujero. Entonces, como podéis comprobar, es bastante rápido y ágil el quitar los huesos. Es un sistema bastante cómodo. En casa casi todos tenemos un embudo. Es que hoy en día es complicado no tener. Pero bueno, a lo mejor alguno no tiene. Hay otra forma que sería haciendo un corte y quitándolo una por una, pero se hace bastante más lento. A partir de un poquito pesado. Entonces, simplemente lo iremos haciendo así, que es una manera ágil de hacerlo. Ahí, ir quitando todos los tallitos. Por supuesto, las hemos lavado hace un rato, las cerezas. Las hemos pasado un pequeño agua. Y las hemos dejado secar y escurrir durante un rato. Esta es la faena un poquito. Es lo único que nos va a dar un poquito de faena. Vais a ver que nada. Cuatro minutos, tenemos hechas las cerezas y en diez tenemos el postre en el horno. Para que veáis lo rápido que se hace esto. Otra cosa es lo que tarda en salir del horno. Ahí sí que nos va a tocar esperar un poquito. A ver, que se nos quede el huesecito. Seguimos sacando. Se engancha muy fácil. Parece que los hayan hecho a medida estos embudos para quitar los huesos. Ahí va otro. Le llevamos la mitad un poquito más. El horno lo tengo ya precalentando. Para que veáis si se hace rápido que tenemos que tener el horno encendido a 180 grados unos minutitos antes. Por lo menos cinco o seis minutos. Para que precaliente cuando introduzcamos las tartas. Vais a ver que suflan. Suflan bastante. Pero luego recuperan su tamaño original. No van a desbordar nunca el molde. Siempre crecerán hacia arriba y volverán a recuperar. Así que no tengáis miedo de ponerla en un molde un poquito pequeño. Si no, se os quedará demasiado grande el molde y nos cabrá el helado. Luego... O sea, os bailará más bien. Es grande, perdonad. Ahí estamos. Fijaros. Que casi, casi las tenemos. Aproximadamente con 400 gramos, medio kilo de cerezas. Podemos hacer postre para unas ocho... entre seis y ocho personas. Es una fruta que además es muy sana. Muy saludable comerla. Contiene muchísimas propiedades. Incluso también hay recetas donde la pueden elaborar entera. Donde la cereza la introducen con hueso y con todo. Pero vamos, yo creo que nos queda un poco más fina. Si no tenemos que ir comiendo una tarta y tirando huesecitos, ¿no? Para eso ya nos la comemos en crudo. Que es más rápido. Es decir, que es una fruta que contiene muchísimos antioxidantes. Que es muy buena. Está considerada el vino tinto de las frutas. Por así decir. Un poco una comparativa. Es un poquito laxante. Es el único pero que a lo mejor tiene. A alguno igual le viene bien. Bastante diurética. Por lo cual nos ayuda a hacer un poco de limpieza de los riñones. Y tiene muchas vitaminas. O sea, es una maravilla. Contiene mucho agua. Que ahora en veranito hay que refrescarse e hidratarse mucho. Y es una fruta que viene de perlas para eso. Bien. Nos quedan cuatro. Y las tenemos. Y esto nos lo vamos a dejar para decorar luego un poquito. Entonces simplemente vamos a retirar esto. Lo voy a limpiar un poquito. Todo la cereza. Que llevo por las manos. Y fijaros. Simplemente aquí hemos recogido todos los huesos. Entonces hemos. En un momentito nos los hemos quitado en medio. Ahora vamos ya con el postre en serio. Que veréis que es sencillo, sencillo. Os he cogido un bol. Podéis coger un bol más chiquitín. Este es muy grande. Pero es el único transparente que tengo. Para que podáis ver un poco la mezcla. Y simplemente hay que ser bastante directos. Ponemos la harina. Tanto la de almendras avellanas con la harina de trigo. El azúcar. Vamos a incorporar los 150 mililitros de leche. Vamos a incorporar dos huevos enteros. Y la yema del otro. Es decir, nos sobrará una clara. Incorporamos los dos huevos. Y con cuidadito retiramos la clara. Introducimos la tercera yema. Eso ya lo tendríamos. Nos limpiamos un poquito. Os quito de aquí en medio. Todo esto que os va a estorbar. Para que podáis ver. Y ya simplemente vamos a mezclar. Únicamente sería mezclar. Ni siquiera tenemos que emulsionarlo. Simplemente removerlo. Hasta que se nos vuelva una mezcla homogénea. Y ya lo introduciremos en los moldes. Fijaros que sencillo. Que se hace aquí. En este momento podríamos incorporar algún chorrito. Algún licor. Si quisiéramos. En este caso hoy no hemos preparado ningún licor para la receta. Pero le podría venir muy bien un kirch. Incluso un licor de naranja. Como un triple seco. Un curacao. Diferentes opciones. Bueno. Una vez tenemos esto. Como veis es una mezcla que resulta un poquito líquida. Que no queda muy espesa. Lo que vamos a hacer es pasarla a moldes. Yo os he preparado unos pequeños boles. Simplemente los he untado con mantequilla. Los he pasado por un poquito de harina y los he espolvoreado. O sea, los he golpeado para que cayera todo el exceso de harina, ¿no? Quedarnos con la justa para que no se nos salga muy harinoso luego. Una vez lo tenemos así. Simplemente lo que vamos a hacer es repartirlo. Lo vamos a ir repartiendo la mezcla de los moldes. Entonces, al principio voy a poner poquito para luego volver a repartir. Y ver donde nos hemos quedado un poco más cortos. Ahí otro poquito. Y otro por aquí. Aquí parece que hay un poco menos. Y a ver. En este y en este se nos ha quedado un poquito más justo. Pues le añadimos el final. Un poquito aquí. Y otro poquito aquí. Tampoco está de más que nos queden desiguales. Porque la parte superficial coge un toque crujiente. Entonces, las que sean más finitas van a ser más crujientes. Y las que sean más gordas más cremosas. Tendríamos dos opciones. Como son para nosotros, pues tampoco pasa. Así tenemos más variedad. Y lo único que vamos a hacer ya es introducir las cerezas. Simplemente las vamos a repartir en la masa. Forma un poquito ordenada para que nos quede luego un poco más bonita. Hay diferentes recetas donde también podemos saltear con mantequilla la cereza y ponerla ya un poco cocinada. Esa sería una opción. Y la otra es la de dejarla en crudo como lo hemos hecho. Tanto enteras como las estamos poniendo. Sin el hueso. O troceadas incluso. También podrían ser en daditos. Ponerla picada también nos quedaría bastante bien. Lo que pasa es que en este caso, si la pones entera, parece que nos luce luego un poquito más. Vamos repartiendo las cerezas. Veréis que es un postre que se hace rápido, rápido. Ahora son unos 20 minutitos, 25 como mucho, que tenemos que tener en el horno. Y lo tenemos en 5 minutos que le demos para que se enfríe y en otros 5 para comérnosla. Fijaros ya, esta última que nos lo llevamos. Bien, una vez tenemos puestos los moldes que hemos enharinado con un poquito de mantequilla y un poco de harina, hemos introducido la mezcla que hemos realizado y las cerezas. Nos lo vamos a hornear a 180 grados entre 20 y 25 minutos. El truco para saber que está será pinchar con un cuchillo, sacarlo y si sale seco, lo tenemos preparado. Así que os lo dejo en el horno. Una vez las hemos dejado en el horno, 25 minutos después aproximadamente, y dejándolas enfriar un ratito, tenemos aquí el resultado. La cotefle, que sería la tarta de cerezas de Francia, cotefle francesa. Sería una tarta de cereza, como veis. El exceso de harina, de haber untado el molde, lo podemos retirar fácilmente con un trocito de papel. Para que nos quede más limpio el emplatado. Muy sencillito, la pondremos en un plato con una pequeña base de una servilleta para que no nos resbale. Y vamos a ponerle un heladito. En este caso, un helado de vainilla que tengo por aquí. Os voy a poner una bola. Y fijaros que sencillito. Una bolita de helado. Una cerecita fresca. Y unos pistachos verdes. Y es que no necesita nada más. Es un postre muy fresco, muy agradable de comerlo. De verdad que es una fruta, vamos, yo soy de mis favoritas. Que vale la pena consumirla, darle a los niños, a los abuelos, que es bueno para todos. Y nada, comer mucha fruta y la semana que viene os traemos otra cosa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!